Este fin de semana pasado tuvimos la posada de un grupo de amigos que tenemos desde hace siete años y pues básicamente ya se han vuelto como una familia, porque nos conocemos, antes éramos todos desconocidos y nos organizábamos para ir a viajes, festivales, a la plaza, al bar fulanito, a restaurantes y todo eso, fiestas en casas y todo el show. Entonces fue la posada de estos, ¿cómo se dice? De este grupo de amigos, que ya son básicamente como familia, ¿no? Pero hubo drama, así es. Hubo ciertas situaciones, ciertos dramitas. Yo lo que les voy a contar, obviamente sin nombres, espero que si está habiendo amigos que estuvieron ese día, no se sientan mal, pero esta es mi opinión, es como yo percibí las cosas y con la información que yo tenga, entonces no se lo tomen personal, no se lo tomen de mala onda, es lo que yo pienso, en qué está para mí bien y qué está mal, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Total, pues para esta posada, una de, puedo decir, una de mis mejores amigas ya de tiempo, es la encargada de hacer la cooperación, la cooperacha, de administrar, organizar, es básicamente como la administradora del grupo, entonces ella es la que nos traía en chinga, hey, vamos a ir a hacer tal evento, es cooperación 300 pesos porque va a salir esto, 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 oigan, que tenemos que rentar camión, yo lo rento y lo, y lo pago y ustedes me tienen que pagar tanto, ella es la que se encarga del dinero, de comprar las cosas y todo eso, tiene años haciéndolo, ¿no? Esta, esta amiga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ella me dijo, ah, ya tengo el dinero, el dinero es tanto para los tamales y para cositas, inclusive me estuvo consultando, estoy viendo qué comprar, quiero comprar unos globos, este, ni consultando, ella me estaba diciendo lo que iba a comprar, no, quiero comprar unos, unos globos, este, unas tiritas, así como para hacer un, un cuadro, un marco donde te puedas tomar unas fotos, yo le dije, ah, pues también estaría bien los gorritos de reno, los gorritos, este, de Santo Clos, ah, súper bien, sí, para andar con el espíritu navideño, un mantén navideño ahí para las mesas donde ponemos los tragos, las papitas y todo eso, ¿no? Una piñata, se encargó de comprar una piñata y todo eso me dijo, lo voy a comprar entre el viernes, el sábado, el sábado voy a ir al otro lado temprano para comprar las cosas y para llegar ahí a tu casa, este, más o menos temprano y pues empezar a acomodar todo, ¿no? Y pues para esto nos pidió solamente una cooperación de cien pesos más los tamales que eran veinticinco pesos cada uno. En este caso, pues dices, oye, pues cien pesos de la cooperación, yo pagué doscientos para tres tamales nada más, veinticinco pesillos ahí extra, este, para cualquier otra cosa, ¿no? Que algo que, que, que incompleto, porque puede llegar a quedar incompleto. A lo, digo, pues no es mucho, pero pues, eh, digo, pues ahí se pagó. Si había que dar más, pues yo no tengo ningún problema. Ella, y ella lo sabe. Entonces, pues llegó el día de la posada, sábado ya en la noche, llega, le ayudamos a bajar las cosas. Estaba mi hermano, estaba otro amigo y yo. Ya habíamos como unas cuatro o cinco personas y la ayudamos a bajar y, y pues ella se puso a adornar, se puso a poner, que, otra cosa, para esto era en mi casa y yo ya, pues con tiempo, ahora sí, limpié y todo eso, ¿no? Para que quedara la mayor cantidad de cosas listas. Entonces, ella llega, ponemos, nos ponemos a adornar y todo el rollo, ¿no? Entonces, una vez adornado, todo cool, todo chill, ya empieza a llegar la gente, hay musiquita, bla, 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 las papitas, que si los tamales ya, ya habían llegado, que si ya quieren comer, voy con ella, este, a la cocina, junto con ayuda de mi mamá y de, y de otro, otro amigo, que trae la lista de quién pidió tamales y ya nos ponemos a repartir ahí para no hacer un desmadre, pues a mí me decían, ah, de rajas y de tal, para fulanito, fum, yo iba y se los llevaba a fulanito, para sutanito, ya iba con, para menganita, ta, 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 y ya empezábamos a dar los tamales. Entonces, ya eran, creo que como a las once o a las doce, ya estaban pisteando unos y así. Entonces, pues ya ahí estamos todos, como que ya está terminando de comer los, los, los tamales, como que medio nos habían, todos estamos comiendo parados, ni siquiera nos sentamos. Entonces, ya como que medio nos juntamos, y por ahí, otra amiga se acerca y me dice, oye, soy yo, o este, ¿cómo se dice? O ese espacio para tomar la foto parece de fiesta patria. Y yo lo volteé a ver y le digo, sí, ¿verdad? Porque yo ya lo había pensado, les cuento. Habían puesto tiras que eran verdes, rojas, verdes, y en medio era una tira como, como de tipo espejo, de ese que se transparenta, no se transparenta, sino que refleja como si asimilara un espejo, así como de metal, y otra vez tira roja, verde, roja. Pues colores navideños, ¿no? Verde y, verde y, verde y rojo, pero pues ahí se ve, se apreciaba un poquito blanquito, y aparte que habían hecho como una torrecita de globos, con globos rojos y globos blancos. Entonces, yo, cuando lo pusieron, yo sí, cuando se estaba poniendo, yo dije, parece como 16 de septiembre, pero no lo dije, fue algo que se me vino a la mente y ni siquiera lo pensé como decirlo como de carrilla, le voy a dar carrilla o algo, como que automáticamente mi cerebro dijo, no es algo que deberías de decir o no es algo que, que, que sea chistoso o no sé, simplemente lo dije. Entonces, yo, vine en esta amiga y me dice eso, y yo le digo, ah, sí, de hecho, cuando lo pusieron, yo para, este, lo vi, dije, y pensé lo mismo, y ya como que ella se fue a hablar con más personas, y así, y como que estuvo diciendo lo mismo, y ya como que varios ya habían coincidido con esa idea de que, que se veía como de fiesta patria, entonces, como habían coincidido con eso, esta otra amiga, que es una amiga, pues lo empieza a decir como de forma un poquito más llamativa, más escandalosa, un poquito más pesada. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué puso esa madre? Y es algo, y es algo grosera, vamos a decirla. No lo estoy diciendo tal cual lo dijo, sino es lo que yo me acuerdo o lo que pudo haber dicho de groserías. Eh, ¿qué puso esa madre? Que parece del dieciséis de septiembre, no son fiestas patrias, es de navidad, y que no sé qué, y ya todos como que empezaron a escuchar y todos como que, ja, 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 sí, cierto, y que no sé qué, ja, 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 que quién lo puso, no, pues que fulanita, mi amiga que había puesto eso, no, pues que fulanita, oye, no manches, que no te pases, y que no sé qué, y yo estaba viendo eso, pero yo sí había sentido como que la carrilla había estado pesada, o sea, sentí que como que el tono, las palabras, como que estaban saliendo más de allá de, de una cura, de una cura sana, de una cura como que, como que, pues, X, como que, ah, lo digo, ya, pues, X, ya pasó, ¿no? Como que lo sentí un poquito ofensivo, y yo sí me quedé así como que, chin, ¿qué está pasando? Se están, veo a mi otra amiga y mi otra amiga le veo cara así como de que, como que no le están gustando los comentarios, porque mi amiga también es llevada hasta eso, y le vale madre al final de cuentas lo que, lo que le diga la, la gente, ¿no? Porque es llevada, este, en ese sentido de carrillitas y todo eso, pero yo le vi la cara muy seria, muy así como que preocupada, como diciendo, no, no, esto no, no está saliendo bien, entonces, lo que dije fue, ¿cómo hago para ayudarla? o como para que se evite esto o así, agarro mi celular y por lo general cuando yo saco el celular, porque traigo un celular con buena cámara dentro de lo que acabe, entonces muchos se ponen para la foto, entonces dije, vamos a usar el stand de fotos para que se acerquen y para que vean que no estén chingando, que está bien la decoración, agarro el celular y hago, ay, miren, pero ven que no, cabrones, se van a tomar la foto, si yo saco el celular, la vas a tomar ahí atrás, la saco y en eso se acerca, se acerca la misma gente que estaba ahí, se acerca y dije, a huevo, ya chingué para que vean que se, que, que nos estamos tomando fotos en, en, en la estación para fotos, y en eso empiezan a gritar o a cantar, bandera de México, bandera nacional, o el himno nacional, empiezan a cantarlo, la misma muchacha que había estado dando carrilla y todos los demás empiezan también y de ahí ya nada más veo de reojo a mi amiga que se sale de la casa, se sale del portón y se va y dije, madres, la cagué, me malentendió, estos güeyes siguieron dando carrilla y todo el rollo, ¿no? Y se fue, ay, que no puede ser, me tomo la foto y voy directito para afuera y pues sí, entre lo que ya iba para afuera, escuchaba, ¿cómo se dice? No, es que sí se agüitó, no, sí está llorando y que no sé qué, ¿por qué? Por la carrilla, ay, que no manches, ¿por qué? Pero pues sí, nos estábamos llevando, es carrilla, ¿no? ¿Cómo se va a agüitar por eso y que no sé qué y que no sé cuánto? Y ya voy, voy yo, van otras dos amigas de ella y todo y ya llego ahí, ¿no? Que las amigas le estaban preguntando así como que, no, pues, ¿por qué estás llorando? ¿A poco fue por la carrilla? Y ya ella, no, pues, que sí, sí fue por la carrilla y que no sé qué y que se pasen y yo así como que, yo quería decir algo, pero sabía que no podía decir nada, ¿no? O sea, no tenía argumentos para decirle que se sintiera bien porque pues fue una carrilla que al final de cuentas, pues, ya preguntándole a sus amigas a ella este, pues, ya me dijeron qué fue lo que pasó, ¿no? Y pues una amiga, ¿te sientes mal? ¿Quieres irte? Nos vamos y que no sé qué para estar tranquilo y yo así como que lo único que puedo decir es si te quieres ir, este, pues, vete, la verdad, porque no hay nada que podamos decir para que te quedes, porque va a estar la situación muy tensa, muy incómoda con la otra muchacha que a lo mejor pensó que no tenía nada que ver entonces dije, no, pues, o sea, ahora sí que lo siento, pero no puedo, o sea, no te, o sea, no te puedo decir nada y ya la subieron al carro y ya como que más tranquilita ya le puedo decir, porque a mí lo que tenía más preocupación era que entendió que yo seguía esa carrilla y que lo hice con intención de aumentar la carrilla de aumentar las burlas y todo ese tipo de cosas entonces ya le expliqué, le dije que mi intención no era esa, que mi intención fue como para darle a entender que, pues, que vean, o sea, van a usar la estación de fotos quieran o no se vea, este, de fiestas patrias o no pero, pues, la gente lo agarró en otro sentido y, pues, empezó a decir otras cosas y yo lo que no quería era que me viera involucrado en que yo estaba siendo parte de la carrilla porque es una amiga que, la verdad, quiero mucho y estimo mucho y yo sé, yo sé que es una chinga lo que ella se hace lo que ella se avienta entonces yo sabía por parte, yo tenía el conocimiento del por qué estaba aguitada y ese conocimiento era de que había ido al otro lado había hecho línea, había ido a comprar las cosas había cargado, había traído, había hecho esto había cobrado, había estado correteando gente y todo eso yo sabía entonces, parte del que se había sentido mal era porque, oye todo el esfuerzo, toda la dedicación que hice por ponerles ese pinche stand y se están burlando me están dando carrilla de eso hasta yo me sentiría mal y ya le dije, no, pues, no te preocupes mándalos a la chingada ya sabemos cómo es eso yo también le he dicho personalmente de que a veces cuando hacemos viajes cacique flags o todo eso nosotros ponemos en el grupo quién quiere ir a tal lugar o a tal viaje o todo eso es tanto de dinero es tanto del carro es tanto de gasolina si quieren ir paguen si no, a la chingada yo le he dicho no vamos a andar correteando gente que no quiere pagar o que la tienes oye, me debes 200 pesos oh, te los pago la siguiente semana oh, te los pago en otra semana o sea, no vamos a estar correteando gente que y mucho menos llevando a gente que se va a complicar la vida que en querer pagar las cosas o en querer hacer las cosas que le deben de tocar, ¿no? entonces yo ya le platiqué con eso y total se fue mi amiga con otras dos amigas se fueron y pues ya yo este este yo regresé y ya fue como que pues sí me dio un poquito para abajo porque dije pues es una amiga que estimo mucho y quiero mucho entonces dije ching pues se fue llorando de mi casa de de la posada que ella organizó que ella administró entonces sí estaba así como que ching pues no era el resultado que quería entonces me dio para abajo pero bueno ni modo la fiesta tiene que continuar y pues igual ya platicando ahí con más gente pues si llegamos a entender un poquito todavía me falta hablar más directo con ella para ver si era eso pero a lo que tuve entendido lo que le pudo decir a otras de sus amigas que si se quedaron ahí fue eso pues fue esa la burla y todo eso y aparte se hubo mucha complicación con el cobro por cien pesos la gente estaba reclamando de que este de que ay porque esos cien pesos y si no pago los cien pesos no puedo ir aunque no coma y que no sé qué pues ella le decía no es que cualquier persona que vaya tiene que pagar cien pesos ¿por qué? porque iba a haber adornos ¿por qué? porque iba a haber papas porque iba a haber esto y y porque siempre se pone también cheve extra del de lo que se junta porque iba a haber piñata porque iba a haber dulces entonces pues por eso está cobrando o sea si estaría mal de que llegue alguien que no cooperó y ahí esté tragando dulces esté tomando este fotos este como se dice de pisciano que a lo mejor no pasa nada por cien pesos ¿verdad? pero es que ella no quedara descompensada y a parecer apenita salió tablas porque es lo que me alcanzó a decir antes de que se fuera dice uno está cobrándoles y si supieran que apenas salió estuvo a nada de salir en números ¿cómo se dice? en números rojos esa fiesta porque se compraron muchas cosas ahora sí que rindió el dinero para que fuera una bonita posada y la gente aún así estaba quejándose oye ya puedo traer amigos puedo invitar a gente puedo hacer esto y ella decía no es que si vas a traer gente que esa gente coopere para la posada porque luego traen gente y hay gente que ni siquiera llega ni con un 6 o ni siquiera ni con bolsa de hielo entonces más que nada esa era la preocupación pero pues total este lamentable que se haya tenido que ir mi amiga este pero por ahí pues fue una acumulación de cosas de la organización administración de la posada cobrar y todo eso y aparte creo que traía otros detallitos personales entonces pues fue la gotita que derramó el vaso y ahí explotó y pues se fue llorando y ahora sí que pues ni modo este yo creo que todos llegamos a tener ciertos días donde no soportamos ni ni un chiste ni que te digan tonto porque este porque es la gotita que tenía que derramarse para que explotaras y ya el día siguiente ya le mandé una disculpa le di más detalladamente lo de la lo de la foto que no era mi intención que se prestó para mal para que continúe la carrilla y todo eso y todo eso y pues más que nada una disculpa porque yo sé el trabajo que hace ella yo sé la dedicación que le pone las cosas para que nosotros nos la pasemos de la mejor manera ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!